Purifícame, Señor, con tu gracia, purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia, purifícame. Purifícame, Señor, con tu gracia, purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia, purifícame. Purifícame, Señor, con tu gracia, purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la violencia nunca debe ser parte de la vida del discípulo. Lejos de nosotros toda actitud de violencia, porque el rechazo, también la dificultad, es parte de la vida del discípulo. Por esto, nosotros tenemos que descubrir que acompañar a Jesús en su camino a Jerusalén, es decir, hacia la cruz, el cumplimiento de su misión, es también nuestro camino. Y por lo tanto, tenemos que abrazar la cruz. Y abrazar la cruz quiere decir, abrazar el camino de la misericordia y hacer a un lado todo camino de violencia y de injusticia. Por esto, tenemos que unir esfuerzos centrados en Jesús. Jesús nos lleva, como discípulos, a romper cada día nuestros celos enfermizos y nuestras tentaciones de hacer caer fuego del cielo sobre los que se oponen en el camino. Lejos de nosotros todo tipo de violencia. El precio del discípulo es la cruz. Buscar siempre la voluntad del Padre, preguntándonos cómo haría Jesús las cosas. Por esto, mis queridos hermanos, como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, dejemos que cada amanecer el Señor nos reprenda y nos sorprenda con su misericordia. Y sigamos con Él nuestra subida a Jerusalén, a la búsqueda y cumplimiento de la voluntad del Padre, que es el mejor acontecimiento en nuestra vida. Hacer la voluntad del Padre. Por esto, mis queridos hermanos, tenemos que pensar que tal vez para nosotros nuestro camino no sea tan difícil como el de Jesús, pero que nuestra confianza en el Señor sea, Señor, Tú estás con nosotros. Que vivamos como el antiguo pueblo de Israel, esa experiencia maravillosa. Dios está con nosotros. O sea, que avanzamos hacia Jerusalén no solos, sino con la presencia del Señor. Señor, Tú que enseñas, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de Maestro que Tú llevaste por la tierra. Hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto, que ni me duela la incomprensión, ni me entristezca el olvido de los que enseñé. Señor, vengo a Ti hoy para que me acaricies con Tu misericordia antes de comenzar el día. Que Tus ojos se posen un momento sobre mis ojos, que acuda a mi trabajo, a lo que me has encomendado, sabiendo que me acompañas, amigo mío. Señor, gracias porque Tú estás con nosotros. Bendiciones.